Iglesia, ustedes y yo tuvimos el privilegio de conocer a alguien maravilloso. Angelita Hernández fue una persona enviada por Dios para propósitos maravillosos. Nos sacudió, nos despertó, hizo su parte, hizo lo que tenía que hacer. Nos despertó en la responsabilidad que tenemos que hacer como generadores del cambio. Hoy, en la misericordia de Dios, no nos ha dejado desprovistos de respaldo. Hay una persona apuesta por Dios. Aquí está Patricia Hernández, esta sierva de Dios, que ha sido elegida para representar los intereses de Dios. Y los intereses de Dios lo va a representar en la medida en que le respalde el pueblo de Dios, los que también tenemos los intereses de Dios en nuestro corazón. De alguna manera, el legado de Ángela, y no solo de Ángela, de muchos que ya han hecho su parte a costa, inclusive de muchos sacrificios, ahora está en que tomemos las decisiones correctas. Les invito a apoyar a una verdadera cristiana, una verdadera sierva de Dios, para este propósito que tiene de estar en el lugar al que Dios la tiene señalada para bendición de esta nación, de este departamento y del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga.